Hay 61 personas en las UCI de Castilla y León ingresadas por COVID. En los peores momentos de la pandemia, hace poco más de un año hubo seis veces más. Ahora disponemos de una herramienta clave de protección. El 90% de los ciudadanos están vacunados. Los médicos de cuidados intensivos desde dentro lo ven así. La relajación de las medidas de aislamiento, del uso de mascarillas, del distanciamiento social, pues todo eso es lo que está haciendo que en el caso del índice de positivos cada vez vaya aumentando más. Evitar, sobre todo, quizá las comidas de empresa, comidas de trabajo. Buenas noches. La hospitalización está creciendo más de lo que se esperaba y en algunos centros sanitarios han tenido que habilitar plantas nuevas para enfermos COVID. Es el caso de Burgos. Leticia Gutiérrez. Así es. El Hospital Universitario de Burgos ha tenido que habilitar durante este puente una segunda planta COVID. Actualmente en este hospital hay 39 pacientes en planta y 8 en la unidad de cuidados intensivos. Desde que comenzara este puente festivo, Burgos ha sumado 483 nuevos contagios y dos fallecidos. 20 personas han muerto en toda Castilla y León desde el pasado viernes por culpa de esta enfermedad. La Comisión de Salud Pública da luz verde a la vacunación de los menores de 5 a 11 años. La franja de población con más contagios COVID. En Castilla y León hay más de 100.000 pequeños de estas edades que podrán recibir los sueros. Será a partir del 15 de diciembre. Estamos en medio del puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. La Comisión de Salud Pública ha recomendado a los que hayan viajado fuera de la comunidad, hacia la zona norte del país, que adelanten la vuelta. Lo comprobamos en el centro de pantallas. Carmen García. Pues a esta hora esa recomendación no ha sido efectiva. A estas horas tenemos tranquilidad y tráfico fluido por las carreteras de nuestra comunidad. Eso sí, hay lluvia, pero no hay ningún tramo donde sea complicada. Así que no han decidido adelantar su vuelta aquellas personas que han viajado este puente al norte. 11 personas han sido detenidas por obligar a trabajar en condiciones infrahumanas a jornaleros marroquíes. Es el resultado de la segunda fase de la operación Alucema, desarrollada en Valladolid. La investigación comenzó en 2019. Con la llegada de las Navidades lo hacen también los juguetes. En esta época crecen las inspecciones en las tiendas para comprobar que está todo listo. Las etiquetas identificativas, la catalogación por edades y la alerta de peligro, si los hubiera, deben aparecer en cada paquete. La propuesta de financiación autonómica no ha gustado al Gobierno de la Junta, que pide más peso para el envejecimiento, la superficie o la dispersión. Al PSOE de Castilla y León tampoco le convence al 100%. Este incremento que se plantea del porcentaje de peso de la sanidad es el porcentaje que se quita de otras competencias autonómicas. Como su propio nombre indica, es un borrador. Y obviamente tampoco a los socialistas nos convence al 100%. En cuanto al tiempo, mañana esperamos precipitaciones abundantes en zonas de montaña con un descenso acusado de la cota de nieve, por lo que esas nevadas podrían aparecer en otros puntos de nuestra comunidad.